Buenos días, mi nombre es Marta Lucía Rollave, yo soy enfermera epidemióloga, he trabajado en el Hospital San Vicente de Paúl y hoy en el desarrollo del evento realizado por la FAI trabajé el tema de manejo de brotes. Ante la importancia de los brotes que es el aumento desusado en el número de casos, brotes o epidemias, entonces trabajamos la metodología a seguir cuando se presenta o cuando estamos ante la posible presencia de una epidemia y tenemos además una metodología a seguir por la parte de epidemiología que nos permite rápidamente poder confirmar una hipótesis y en esa misma medida poder sacar conclusiones y recomendaciones frente a los brotes que se han presentado. El brote que analizamos durante la charla fue un brote de contaminación de insumos en la ciudad y que afectó un número de pacientes pero que gracias a poder trabajar en una institución como el Hospital Universitario San Vicente de Paúl pudimos con la conexión con la Universidad de Antioquia encontrar el factor causal de la epidemia.